Lo llaman por teléfono al teléfono fijo que tienen en la casa. Le dicen que yo con mi esposa voy a tener un accidente y si podían llamar a una autoridad policial que estaba conmigo en el hospital, para lo cual utilizan el teléfono celular. Y una vez que logran comunicarse y que estaban las dos líneas ocupadas, le dicen que esto era en realidad un secuestro y que si cortaba una de las líneas, iban a proceder a disparar la medida de mi esposa. Cuando hago el llamado, me atiende la persona, un señor, que se identifica como esta otra persona me había dicho, y me pide que guarde la calma, que le preste mucha atención, que me van a hablar, y ahí me dicen que tenían a mi jefa retenida, que la tenían secuestrada, la palabra que ellos usan es esa. Los casos entre sí, en general, tienen una modalidad similar. Comienza con la llamada de un delincuente a una víctima elegida al azar para informar sobre el supuesto secuestro de un familiar y exigiendo el pago de un rescate bajo amenaza de matar al rehén si alguien llama a la policía. En muchas oportunidades, los delincuentes se hacen pasar por policías, inspectores municipales o médicos. La relación de los minutos va en relación a lo que te pueden llegar a sacar. Por ahí dura 20 minutos, por ahí dura media hora, por ahí dura 15. Estos llamados extorsivos, virtuales, los hacen casi siempre del penal. Nosotros le dimos el número del celular. Nos hubiera gustado que llamaran ellos mismos como para corroborar, para ver, pero bueno, quedó ahí anotado en la denuncia. Estos son algunos consejos para evitar caer en la trampa de los delincuentes. No brindar datos o información a la persona que lo está llamando. Contactarse con el familiar que supuestamente está secuestrado. Corte la llamada. Tenga presente que en casos de accidentes la policía informa personalmente. Mantener la calma y comunicarse rápidamente al 911. Tenga presente que en casos de accidentes la policía informa personalmente.